Al igual que la Corte Suprema de Justicia, expertos penalistas manifiestan su rechazo a las reformas de los artículos 49 y 61 del Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional, ya que según ellos se busca favorecer a intereses particulares. Que muchas personas que están vinculadas a actos de corrupción, que están vinculadas a situaciones que los pueden inhabilitar políticamente, que los pueden inhabilitar como comerciantes, usted sabe que en nuestro medio los grandes dueños de medios de comunicación son los mismos dueños de grandes comercios, son los mismos dueños de grandes empresas y a lo mejor puede ser que tengan algún juicio por ahí, que los puedan inhabilitar y están tratando de varias circunstancias. Y el Congreso lamentablemente como siempre se está prestando este tipo de situaciones, lo cual refleja que ellos están representando intereses. El desorden y la desinformación es la realidad imperante en el Congreso, donde continuamente se aprueban leyes sin antes ser analizadas por los mismos parlamentarios, afirmó el diputado por Cortés, Carlos Martínez. Mire, lo que sucede es algo. Aquí en el Congreso Nacional, cuando no conviene, nos dicen que nosotros como poder legislativo no podemos ingerir dentro de los otros poderes del Estado. Pero cuando conviene, sí podemos. Lamentablemente aquí en el Congreso hay un desorden y uno de los desórdenes, claro que hay, por ejemplo, es que los dictámenes a nosotros nos llevan el tiempo y forma. Muchos dictámenes nosotros los conocemos hasta que la Secretaría los lee en el hemiciclo. La despenalización de varios delitos comprendidos en los artículos 49 y 61 fortalecen la impunidad, asegura el profesional del derecho Rafael Emiliano Verdial, quien sigue siendo sorprendido con las constantes fallas. Entonces, no tenemos idea los profesionales del derecho y la sociedad hondureña, no tiene idea cuál es el sentido del decreto y qué es lo que hacen los diputados, aparte de cobrar el sueldo y cobrar las canongías y los dineros que les dan para ir a ayudar a los pobres y a la gente de las diferentes poblaciones, qué otra cosa hacen porque ninguno de ellos se daba cuenta de eso. Pero para acabarla de fregar, imagínense que ya la Corte Suprema de Justicia había emitido una opinión en la cual consideraba que eso no procedía, esas reformas no procedían porque son inconstitucionales y hay indefensión para la sociedad, para el pueblo hondureño. Y conociendo eso, escondieron la opinión de la Corte porque esa ocurrió en el año 2010 y se llevó a discusión y aprobación el decreto de reformas del Código de Procedimientos. El abandono de niños, actos de lujuria, allanamiento de morada, así como la malversación de caudales públicos, forman parte de los 40 delitos que serían despenalizados. Sin embargo, se conoció extraoficialmente que el diputado proyectista Osvaldo Ramos Soto se propone retirar el decreto.